no está de análisis. Hay un tema interesante hoy en día sobre este tema de el oxígeno. Se ha triplicado su precio durante esta pandemia. Una situación grave, esto lo está informando la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes que dirige Cuauhtémoc Rivera y que ya lo veo aquí presente. Y bueno, ¿qué les parece si le damos la más cordial? Bienvenida también. Vamos a hablar con Guillermo Carrasco, el profesor investigador del TEC de Monterrey. Mi compañera Alejandra ya en un momento más me está ayudando para hacer estos enlaces. Y bueno, muy buenas tardes. No sé si me escuchas, Cuauhtémoc. Muy buenas tardes, Miguel. Me da mucho gusto saludarte, verte también. Igualmente a mí me da muchísimo gusto tenerte aquí, mi estimado Cuauhtémoc. No sé, profesor Guillermo, si usted me escuche, me gustaría preguntarte sobre esta información que la AMPE que está dando sobre, pues, un incremento de tres veces en el precio de el oxígeno. No sé si me podrías un poco aclarar de qué se trata todo esto. Pues mira, como bien lo sabemos, los mexicanos lo estamos padeciendo. En este invierno y a partir de las vacaciones decemprinas, nos ha tocado pagar como sociedad los tratos rotos en los excesos, ¿no? Por las vacaciones, no es decir que en algunas ciudades ya no es posible encontrar camas en el hospital que te puedan atender, para que entiendes si estás enfermo. ¿Qué hace eso? ¿Qué está haciendo la gente? Está llevando a los enfermos a darle atención y cuidar un médico en casa. Lo aíslen en una habitación y empiezan a darle tratamiento médico. Pero llega un momento el enfermo o la enfermedad que le demanda al enfermo generación auxiliar. Y ahí es donde empieza este viacusis, el que ahora estaba, vamos a platicar. En enero, de diciembre a enero, los precios del mercado del oxígeno han variado de manera bastante importante. El primer dato que podemos decir es que prácticamente por la ultrademanda ya no es posible comprar tanques en renta. Porque ya no hay renta. Debería regular este tipo de negocios o te lo daban, te lo daban en arrendamiento el tanque o te lo daban en propiedad. Esto del arrendamiento se ha venido a bajar, porque ya no hay tanques. Una recarga de un tanque que tú ya tuvieras el año pasado o tuvieras de 610, 680 litros, que te costaba 250 pesos el año pasado. Ahora te está costando a nivel nacional en promedio 790 pesos. La recarga de un tanque. Y por el otro lado, si tú compraras un tanque de 9500 litros, el año pasado en diciembre estaba en 8 mil pesos y ahora te lo quieren vender en 38 mil pesos. Y si un tanque de carrito, que le llaman un tanque de carrito de 680 litros, te costaba 2 mil 800 pesos el año pasado, hoy te lo quieren vender en 18 mil pesos. Este es el punto que está abusando, porque se está haciendo una especulación increíble y se está jugando con la salud de los mexicanos, se poniendo en las dientes. La gente está haciendo todo lo que puede, por llevar el oxígeno a casa y poder ayudar al enfermo a que salga de la crisis. Y es este momento en el que nos encontramos, por eso estamos haciendo este llamado al gobierno federal a que se pongan las pilas. La secretaria de Gobernación acaba de declarar que incluso ella ve, o el gobierno federal ve, está metida a las manos del crimen organizado en este caso, o de la banda de la delincuencia organizada. Nosotros creemos seriamente que este es un tema de mercado, antes que de seguridad. Y las tres o cuatro empresas que controlan el mercado en los mexicanos en el país, que es Praxai, Infra, Frio Infra y Infra del Sur, son las compañías que controlan o tienen monopolio del oxígeno. Y es donde debemos empezar a poner, a peinar el mercado del oxígeno para que se regule y atientan los precios oficiales y autorizados ahorita. Muy interesante esto que me planteas, Coctemo, y la verdad es que me dejas frío y pensando porque, bueno, ustedes han dado seguimiento con estos sondeos, no solo al precio del oxígeno, no me dejarás mentir, también llevas otros precios de diferentes artículos y me llama la atención lo que me dices. No solo se está viendo en productos de la canasta básica, ahora también en este tema del oxígeno, e importantes cifras las que me planteas. Permíteme, Coctemo, saludar al profesor Guillermo Carrasco, que ya está aquí presente. Él es un especialista en el sector salud, él es investigador del tecnológico de Monterrey. ¿Cómo está, doctor Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, muchas gracias, muy bien, absolutamente bien, pues aquí a la orden, listo para poder conversar sobre el tema. Hombre, gracias por estar aquí, estimado profesor. Pues me gustaría ahora preguntarle a usted, nos está diciendo la AMPE, que es la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, un organismo que ha dado cuenta de cómo está aumentando los precios de canasta básica y también de ahora del oxígeno, profesor, que están triplicándose los precios del oxígeno. Lo atribuyen al mercado, a algunos otros al crimen organizado. ¿Qué está pasando, profesor? El AMPE hace un llamado al gobierno. ¿Usted qué nos podría decir como especialista? ¿Qué se podía deber? ¿Es un oportunismo, es un abuso? ¿A quién hacer el llamado? Bueno, yo creo que lo que ocurre es un fenómeno económico de oferta-demanda. Desafortunadamente, pues la demanda es muy grande y la oferta no está equilibrando los requerimientos. Ahora, aquí hay un componente de regulación. Escuchaba que la Secretaría de Gobernación el día de hoy tomaba nota de este factor y, pues, está, según su propuesta, se va a facilitar el acceso para que se pueda distribuir el oxígeno y se evite el mercado negro. El foco negro es desafortunadamente algo que se da cuando no existen los satisfactores adecuados en la parte de la oferta. Y esto es lo que estamos viendo. En el momento en que se pueda facilitar el acceso del producto al mercado, pues esto va a hacer que disminuya esta situación de eficiencia de los tanques de oxígeno para los pacientes. Eso es lo que veo. Muy bien, pues, me gustaría ir un poco al final, Cuauhtémoc Rivera. Gracias, profesor. Para preguntarte, Cuauhtémoc, ya hacen un llamado ustedes al gobierno, ustedes están diciendo, ¿pero ahora qué hacemos como ciudadanos? ¿Dónde nos recomiendas, Cuauhtémoc? ¿Buscar estos productos? ¿A quién acercarse? Pues, a aquellos que tienen la necesidad. Coincido con lo que señala el doctor, en el sentido de que no bastaría nada más con la liberalización del producto al mercado, sino lo que estamos viendo es que, más allá de, en este asunto, que es un problema de una ultrademata, y que la oferta parece estar no en capacidad de respuesta, ya lo hemos vivido con el huevo y otros productos. Porque en ese es el momento cuando nace la especulación. Porque, ¿qué está pasando en las metrópoles? La gente que tiene los enfermos y que anda buscando los tígicos, anda buscando dónde encontrarlos. Entonces, vas y vas y tocas puertas y no lo hayas, y hasta que llegas a encontrar o detectar ciertos puntos de venta que dicen tener el producto y lo tienen, pero te lo venden al precio que ellos gustan. Ese es el problema. Ahí es donde nace la especulación. Y ahí es donde Profeco, Gofepris, Gobernación, Salud, todo el mundo, todas las dependencias involucradas, tendrían que actuar con fuerza y poner, hacer públicos los precios autorizados en todos los lugares donde se expenda el bióxido. ¿Cuáles son los precios oficiales? Como si fuera el taxímetro, vamos, en un taxi, pues, que son los precios oficiales de las tarifas a cobrar, tienen que desde ahí empezar a establecer cuáles son los precios. Dos, en cuanto a garantizar que lo que el consumidor compre sea oxígeno medicinal, no para fines industriales, porque también ha habido falta de estúpulo en esto. Se quiere dar gato por niebla y te están dando un oxígeno que no es, en algunos casos. Y tres, en el caso de los concentradores de oxígeno, te están tratando de vender concentradores de oxígeno para fines de uso cosmético, que no para fines medicinales. Y entonces, un concentrador que el año pasado, nosotros en el sondeo que hicimos de mercado, lo podías encontrar entre 11 y 12 mil, no más de 15 mil pesos, hoy te lo quieren vender en 60 mil pesos. Ahora, ¿por qué nos metimos a estudiar este tema del oxígeno? Si nuestra área es el consumo básico, porque nosotros nos damos cuenta de cómo anda la gente apurada, cómo está la gente presionada, porque no hayan el oxígeno, y si lo hayan, lo hayan muy caro, y están dejando de consumir alimentos o de dar una alimentación adecuada en su hogar, y ya deben de por sí lo venían haciendo, por el tema del enfermo. Y entonces, con el enfermo, cuando llega un enfermo a casa, acaba de colapsar la economía del hogar. Y mira que le metan más presión a la que ya traía por el punto de la pandemia. Y es donde nosotros hicimos saber este asunto del mercado, hicimos un sondeo en las principales metrópolis del país, y esto es el mismo cuadro, el que está pasando. En cierto, está la mayor afectación de la pandemia, como es el Estado de México, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Guadalajara. Muy bien, gracias, Joctemoc. Pues, profesor Guillermo Carrasco, investigador ahí en el TEC de Monterrey, me gustaría ahora preguntarle finalmente a usted, ¿qué escenarios ve? ¿Cree que haya también multas a ciertas empresas? ¿Usted ve que se estabilice en el mediano, largo plazo, profesor? ¿Qué recomienda también usted, tanto a empresas como a usuarios, pues en este contexto de tanta necesidad? Ok, yo creo que lo primero es reconocer que estamos viviendo en una situación de emergencia, y que nuestros mercados, nuestra regulación, incluso los consumidores, viéndolo, pensando en el paciente como consumidor, no estábamos preparados para esto. Y por lo que nos platica el señor Joctemoc, efectivamente, es que han hecho estudios profundos, porque están en el punto de operación, se dan cuenta de la problemática. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer público esto que está ocurriendo, para que se sepa por todos los actores de la cadena de suministro y de comercialización del producto, porque lo que se está requiriendo no es un insumo cualquiera, sino es algo que está afectando la vida de las personas. Desde luego que es urgente tomar cartas en el asunto, y de entrada, pues establecer los criterios de regulación por parte del gobierno, desde el punto de vista comercial y sanitario, porque efectivamente no es lo mismo un oxígeno de uso industrial, que un oxígeno de uso médico. Un oxígeno industrial puede matar a una persona en segundos, y entonces se requiere regular a esa cadena de suministro, desde el punto de vista de la regulación, menciono, comercial y sanitaria. Segundo, es revisar quiénes son los distribuidores autorizados, porque como lo estamos escuchando, está apareciendo el mercado negro, que ese pues simplemente vende oxígeno, que no puede ser simplemente aire, o peor aún, nitrógeno, que también puede causar graves problemas al paciente. Entonces se requiere hacer una inspección, los centros distribuidores, los expendedores, estos productos, terceros, se requiere que esto se cumpla, y en su momento, como sociedad, como académico lo digo, pues sí se requiere que cumplamos la legislación, la legislación. Y si no se cumple en estos momentos de emergencia, pues que proceder, pues la reconvenida de estos actores que violan las disposiciones legales, tercero. Bueno, otro punto importante también es darle información a la población en general, difundir que esto se está ocurriendo, y que es necesario verificar qué es lo que estamos comprando, verificar que sean centros autorizados, que tengan la autorización para no crear daño al país, porque finalmente la salud y la vida de los mexicanos está en juego. Y finalmente aquí, bueno, pues es evitar que ante situaciones de crisis, de pandemia, pues a río revuelto, como se dice por ahí, haya ganancias de pescadores. Entonces, esto es intolerable, porque así como ocurre con el oxígeno, muy probablemente está ocurriendo con lo que son los geles, todos los servicios para dispositivos auxiliares, deben estar vigilando. Yo creo que es una labor conjunta, gobierno, empresas y sociedad. Entonces aquí el punto va más allá de no solo la ética, eso es lo que se debe hacer. Muy bien, pues la verdad les agradezco infinitamente, Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la AMPEC, la Alianza Nacional de Pequeños Comercios, que pues ya ha traído desde hace mucho esta investigación de los precios, ha dado una cuenta muy puntual. Mi estimado Cuauhtémoc, gracias por todo este llamado que haces, por poner este tema aquí en la mesa, y te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Miguel, un fuerte abrazo y a seguir cuidándonos. A seguir cuidándonos. Y también, querido, exactamente, y también, querido profesor Guillermo Carrasco, uno de los especialistas en el sector salud más importante, parte del equipo del TEC de Monterrey. Gracias, profesor, por estar aquí en esta mesa, informándonos y dándonos estos tips, como siempre lo hace. Muchas gracias.